Otro vídeo más para ayudarte en Elden Ring, esta vez tengo una estrategia que descubrí para Godfrey y bueno, aviso, no es muy vistosa y es un poco sucia esta estrategia, pero funciona, vale, te va a servir al 100%, lo que tienes que hacer es lo que estás viendo en pantalla, ese ataque donde salta y te lanza el hacha, puedes hacer que siempre lo haga, que solo repita ese ataque durante toda la pelea, básicamente, lo que tienes que hacer es alejarte de él lo más posible y una vez que ya veas que hay una distancia considerable, te vas acercando a él así y en cuanto veas que salta y lanza el hacha, bueno, yo lo que hago es que le quito el fijado, hago un dodge roll hacia adelante por si acaso y ya me voy acercando, hacia donde sé que él va a caer, ¿ok? Es un poco como si jugaron Dark Souls 3, al Pontífice Sullivan le podías hacer algo parecido, sabes que lo primero que él hace, hablo del Pontífice Sullivan, es saltar y hacerte un ataque que tú puedas hacer parry, pues hay gente que hace esta misma estrategia contra el Pontífice Sullivan, entonces, claro, yo después de morir un montón de veces contra Godfrey, vi que justo el primer ataque que él te hace también, puedes hacer, puedes provocarlo, puedes provocar que él te haga ese ataque sin parar, ¿qué podrías hacer? Yo lo que hago también es, mira, cada vez que voy a atacar la espalda, uso mi ataque del E2, el especial, porque en este juego el Henry, han favorecido bastante estos ataques, ataques, si te quedas sin mana, ya sabes, tráete ahí tu estos de magia, recuperas y sigues, vas a tardar un poco, sí, y como dije, es un poco aburrido y un poco sucio, pero, si estás muriendo mucho, como fue mi caso, ya estás buscando cualquier estrategia para matarlo, no le digas a tus amigos que has usado esta estrategia, yo, a ver, yo me comprometo a aprender bien, aprender bien a este jefe y ganarle bien, y no así a la sucia, no sé si es un chiseo, o un bug casi, no, un bug no, pero es un poco chiseo, en cuanto entres por la niebla del boss, ese es el ataque que él te va a hacer, así que esquívale, ponte aquí en el centro, no te quedes ahí cerca de la niebla, y repite esto hasta que le mates, eso es todo, vale, ok, gracias, les dejo aquí con una muestra del resto de la lucha, y yo ya me voy. Ok, vamos, para un talismán extra, yeah.